... Muy buenos días a todos y por supuesto agradecer como hacemos en todas las ocasiones la presencia de los medios de comunicación aquí presentes. Hoy os vamos a presentar las primeras jornadas de cultura japonesa Megagumi que tendrán lugar el viernes 8 y el sábado 9 de abril en la Casa de la Juventud. Deciros que la entrada será gratuita y el objetivo de estas jornadas es dar a conocer otro tipo de cultura como es la japonesa así como sus costumbres y tradiciones. También de lo que se trata es utilizarlo como vehículo transmisor de valores educativos y de ocio diferenciados ya que también vivimos en una sociedad muy diversa en la que nunca está de más conocer otro tipo de culturas. También por supuesto agradecer siempre a la Asociación Megagumi la disposición que tienen de participar con nosotros en todos los proyectos y de las iniciativas. También que siempre quieren poner en marcha y también hoy tenemos la suerte suerte de contar con la presidenta de la Asociación de Amigos de Japón en Salamanca, Marisa, a la cual se lo agradezco de manera especial que esté aquí con nosotros y también aquí a Rubén de la Asociación Megagumi. Pues deciros también que el presupuesto es de 1.300 euros. Hemos colaborado tanto a la Concejalía de Juventud como a la Concejalía de Cultura y también la Asociación de Amigos de Japón en Salamanca y la Asociación Megagumi también ha hecho su aportación como es usual. Y nada, que en este evento pues habrá diversas secciones como son las manualidades, las mesas redondas, las exposiciones fotográficas y por supuesto las degustaciones que todo el mundo está esperando de manera especial como hemos comentado anteriormente. Y por mi parte doy la palabra a Rubén de la Asociación Megagumi para que os dé brevemente unas pinceladas del evento. Me llamo Rubén, soy vicepresidente de la Asociación Megagumi, ¿vale? Y hacemos este evento principalmente porque como todos sabéis la Gupparty toca muchos palos, pero no tenemos tiempo suficiente para concretar en cada uno de ellos. Entonces como ya hicimos aquí atrás la jornada de juegos de mesa o la jornada de videojuegos, pues hacemos la jornada de cultura japonesa para focalizarlo más en ese tema y poder explayarnos un poco más y poder que sea más grande el evento. Que sea eso, porque tenemos tantos temas que no podemos abarcarlo todo en un solo evento. Y nada, decir que las jornadas empiezan el día 8 de abril, viernes, ¿vale? La inauguración será a las 6, pero la apertura, para que la gente vaya entrando y todo eso, será a partir de las 5 y terminará el sábado 9 de abril. Y nada, tendremos varias actividades y poco más. Ahora ya aquí mi amiga Marisa va a comentar un poquito cada actividad, ¿vale? Y las explicará un poquito mejor, porque gracias a ella y a su asociación pues vamos a poder hacer muchas de las actividades que hacemos en el evento y nada más. Cuéntanos un poco cuáles son las actividades que se van a desarrollar. Pues bueno, en cuanto a mi actividad en especial de la Asociación Nuestra de Amigos de Japón en Salamanca, vamos a desarrollar el WoW, que lo tenemos aquí también para exposición, que es un juego tradicional chino, pero tuvo su expansión en Japón, como muchos otros temas culturales. Y también tendremos, que creemos que será lo que tenga mayor éxito, es el Sushi Fusion, que es una mezcla del sushi tradicional japonés, pero con ingredientes de la tierra. Es decir, podemos ver sushi de jamón ibérico, que creo que todo el mundo lo puede estar esperando. Así como también propios de la cocina japonesa y sus ingredientes. También tendremos música de mano de un profesor de conservatorio allí de Salamanca, música tradicional japonesa con flauta de pico. Así como un taller de origami, que también hemos puesto algunas de las figuras que se pueden realizar en el taller. Y un taller de Sudoku, Nurikabe y Sudoku Samurai, para aquel que le quiera dar un poco más al coco. Que ya con el Go ya van a tener bastante también, pero bueno, si quieren todavía estrujarse un poquito más la cabeza, tendremos estos juegos. Para los más pequeños tenemos el cuento Urashima Taro, que es un cuento popular japonés, pero lo vamos a españolizar un poquito de aquí el tema de la fusión Japón-España. Y vamos a hacer que los niños participen con nosotros con las figuras de origami. También habrá una charla sobre kanji, para que el que más que de taller de manualidades quiera saber algo más intelectual. Y seguido de, como ya han comentado antes, de proyecciones de Jesús y Buda, así como un taller de Giyotaku. El taller de Taiko, que va a venir una profesional de Madrid. Una degustación de productos de comida japonesa, como los que tenemos aquí, aparte del sushi. También tendremos ramen, el té y diferentes variedades del mismo. Y las exposiciones, las exhibiciones y algo así más. Unas charlas también sobre los miembros de la asociación Megabumi, cuando fueron a Tokio y visitaron Japón. Y nada más. Así concluiríamos. ¿Cualquier edad? Cualquier edad. El mismo cuento de Urashima Taro puede venir. Es que cualquier niño, porque no necesita conocimientos previos de absolutamente nada. Es un cuento como otro cualquiera. Y de mayor, aquel que se atreva a venir. O sea, no hay ningún inconveniente. ¿Se va a enseñar a cocinar? Sí. En el taller de sushi sí que se va a enseñar a cocinar. O sea, vamos a llevar todos los ingredientes. Vamos a llevar todo lo que se necesite. Y primero será un taller y después de lo que se haga en el taller, se hará una degustación. Para que todo lo pueda probar. El web ahora mismo ha sido noticia con esa competición entre el ordenador de Google y el campeón del mundo. Sí. Ese es el juego que se va a enseñar rudimentalmente a que el ordenador conoce. Exacto. En el taller primero se explicarán las reglas. La verdad es que son reglas muy sencillas. Son tres reglas las que se tienen que conocer. Lo difícil es aplicar después las reglas para que tu contrincante se sienta atrapado, digamos. Es un juego de estrategia. La verdad es que tiene una gran complicación, pero es realmente divertido. O sea, si le pillas el gusto, es fantástico para mí. Yo soy una aficionada al go y me encanta jugarlo. Y cuando la semana que no juego estoy que me arranco los pelos. Y luego, en cuanto a la popularidad del go, ha estado en decadencia. O sea, se utilizó en las grandes esferas, en las familias nobles japonesas. Pero hace unos cuantos años ya salió una serie de anime, Hikaru no Go, en el que trataba de partidas de go y desde entonces ha vuelto a surgir el tema del go. Por eso lo queremos también transmitir. ¿Y alguna pregunta más? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.